Perfecto. Muchas gracias por la creación. Ok. Ok. Muy bien. Seguimos. Entonces, les decía que realmente las toxinas bacterianas son aquellas moléculas que más se ajustan a la definición de un factor de virulencia. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los casos están diseñadas, están generadas por las bacterias producidas y secretadas para producir algún tipo de daño. Y cuando hablamos de que la bacteria la genera y la produce para producir daño, eso tenemos que ponerlo en un contexto amplio y sobre todo en un contexto co-emolutivo. Vean que la bacteria, aunque las veamos como bichos extremadamente maquiavéricos que nos quieren hacer algún daño, pues realmente la bacteria lo que anda buscando es reproducirse y diseminarse. Y de repente, pues entonces generan algunas moléculas que en aras de esa reproducción y en aras de esa diseminación, pues nos generan daño. Ustedes se pueden imaginar que una bacteria que utiliza una toxina bacteriana para inducir un proceso diarreico, la bacteria no es que piensa, ay, qué bueno, qué mala que soy, le voy a producir una diarrea a esta persona. No, la bacteria lo que está pensando es, bueno, tengo que inducir una gran secreción de fluidos porque soy una bacteria intestinal y entonces salgo a través de la diarrea en grandes cantidades y así puedo infectar a un nuevo espíritu. Entonces, cuando yo hablo de generar daño, no es que la bacteria está pensando en generar daño, sino que co-evolutivamente, a través de cientos de millones de años de interacción con el huésped, pues ha buscado las mejores estrategias para reproducirse y para diseminarse. Nada más para ponerlo en el contexto evolutivo correspondiente que tenemos que tener. Entonces, cuando hablamos de toxinas bacterianas, lo primero que tenemos que hacer es un poco categorizarlas, entender qué tipo de toxinas bacterianas vamos a tener y con las que vamos a apuntar. Se me pegó esto, vamos a ver otra vez. Ok, ahora sí, entonces, ¿qué tipos de toxinas bacterianas vamos a tener? Bueno, vamos a tener una primera categorización en la cual vamos a dividir las toxinas en exotoxinas y en endotoxinas. Ok, entonces, cuando hablamos de exotoxinas, la misma palabra, el mismo prefijo que tiene esa palabra nos va hablando un poco exo, que tiene que ver con exterior, con secreción, con alguna molécula que la bacteria produce y secreta. Eso es lo que vamos a denominar como una exotoxina. Entonces, particularmente, aquellas moléculas que la bacteria produce, que la bacteria genera, que la bacteria sintetiza y codifica, que en su interior, pero que en algún momento esas moléculas van a ser secretadas, van a acceder al exterior de la bacteria mediante alguno de los sistemas que tenga la bacteria para que estas moléculas salgan. Y el principal propósito de esas exotoxinas va a caer dentro de la categoría que estábamos hablando anteriormente, va a caer dentro de la función que es generar daño. Entonces, recapitulando, una exotoxina es una molécula que la bacteria produce, que la bacteria codifica, sintetiza y secreta, con la finalidad de producirle daño, en el contexto que ya mencionamos, al huésped con el cual está interaccionando. Eso es lo que iríamos a definir como una exotoxina. Dentro de exotoxinas, que es la vasta mayoría, el grupo más grande de las toxinas que vamos a estar viendo en esta clase y de los principales factores de virulencia, tenemos toxinas como la toxina diftérica, la toxina botulínica, la tetánica, la toxina de cólera, una gran diversidad de ejemplos que vamos a ver más en detalle a lo largo de la clase. Y en contraposición a las exotoxinas, pues obviamente deberíamos tener endotoxinas. Y cuando hablamos de endotoxinas o cuando oímos esa palabra, pues uno se imagina entonces que si la exo es una toxina que sale, entonces la endo es una toxina que no sale. Lo cual no es tan cierto en realmente cuando cuando las endotoxinas nos van a producir algún tipo de citotoxicidad, a pesar de que no son activamente secretadas por la bacteria, si andan circulando libremente. ¿Por qué? Porque las endotoxinas son moléculas que la bacteria no genera y no produce para producir los daños. El propósito de la endotoxina no es ayudarle a la bacteria a un proceso de diseminación, por ejemplo, sino que las endotoxinas en realidad son componentes estructurales de la bacteria que en algún momento la bacteria se desintegra, se desarma, se disrumpe. Esos componentes se liberan. ¿Qué tipo de componentes? Esos componentes de la pared celular, lipopolisacárido, peptidulicano, por ejemplo, moléculas como la flaquelina, moléculas como los mismos ácidos nucleicos que tienen características, diferencias importantes con respecto a los ácidos nucleicos de los eucariotas. Ese tipo de moléculas que son componentes fisiológicos, que son componentes estructurales de las bacterias que en determinadas circunstancias, las bacterias no son eternas, eventualmente se rompen, entonces se liberan esos componentes y la liberación masiva de esos componentes es lo que va a generar una toxicidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la exotoxina va a ser aquella molécula que la bacteria produce para generar daño y la secreta con la finalidad de que produce daño. Y la endotoxina es un componente estructural de la bacteria que cuando la bacteria se rompe, se libera, circula y nos genera daño a través de una hiperactivación del sistema inmunológico que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta es la primera categorización que podemos hacer con respecto a los grandes grupos de toxinas bacterianas. Otra categorización que es muy importante que entendamos, se puede hacer con respecto a el lugar blanco, el lugar que es atacado por las toxinas en la célula eucariota o en los sistemas que son atacados y modificados por las toxinas. ¿De qué manera podemos hacer esa categorización? Vean, por ejemplo, que vamos a tener toxinas cuyo sitio blanco en la célula eucariota es la membrana. Entonces, dentro de esta categoría tenemos toxinas que forman poros o que tienen una actividad enzimática, por ejemplo, que son fosfolipasas. Y cualquiera de estas dos estrategias, la formación de poros o la actividad enzimática de fosfolipasas, lo que hace es que va a desestabilizar la bicapa lipídica, va a romper la célula. Y obviamente eso tiene un gran efecto tóxico sobre cualquier célula que se le rompa, se le desestabilice la membrana plasmática, porque entonces todo el contenido se libera y la pobre celulita se muere. Entonces, ese es un blanco que hay. Hay otro tipo de toxinas bacterianas, exotoxinas, que funcionan como superantígenos. Los vamos a ver más en detalle adelante, pero básicamente lo que hacen es producir una hiperactivación del sistema inmunológico. Y es a través de esta hiperactivación que se generan los efectos citotóxicos. Vamos a tener otras toxinas, una familia muy grande, muy interesante y a la que le vamos a dedicar el mayor porcentaje de esta clase, que son las toxinas tipo AB. Y las toxinas tipo AB se caracterizan por tener un blanco intracelular, generalmente un blanco que se encuentra localizado en el citoplasma de la célula eucariana. Entonces, son toxinas que utilizan una estrategia muy interesante y muy sofisticada, una estrategia como de caballo de Troya, en los cuales tienen un dominio A y un dominio B, por eso se llaman toxinas AB. Y vean que el dominio B lo que hace es unirse a un receptor en la superficie de la membrana de la célula que va a ser atacada. Esta unión induce un fenómeno que ya ustedes conocen, que se conoce como endocitosis mediada por el receptor. Entonces, la toxina va a ingresar en el compartimiento, en una vacuola, ¿verdad? Si recuerdan el curso que tuvimos de biología y estructura de la célula, pueden recordar ustedes la ruta endocítica, ¿verdad? Entonces, al hacerse la ruta endocítica, vamos a tener una molécula que está rodeada por una bicapa lipídica. Y recordemos también de ese curso que el interior de esta vesícula es el análogo al exterior de la célula. Entonces, en este caso, la molécula todavía no está en el citoplasma de la célula. Para que logre acceder al citoplasma de la célula, tiene que haber un proceso de traslocación, que lo vamos a ver dentro de un rato. Y una vez que la molécula es liberada en el citoplasma de la célula, entonces vamos a tener que la toxina va y busca un sustrato intracelular, lo modifica covalentemente, y esto es lo que da el traste con algún proceso fisiológico o metabólico de la célula eucariota. Y esto es lo que genera la afectación a nivel citotóxico. Y vamos a tener otro grupo de toxinas que caen dentro de estas zonas grises que hemos hablado un poco en la clase anterior, que no son necesariamente toxinas, sino que son más bien modulinas. Y estas las vamos a ver con mucho detalle mañana, porque son un grupo de proteínas que ciertas bacterias utilizan para lograr establecer un contacto muy estrecho con una célula eucariota. Entonces, a través de un sistema de secreción, las modulinas pasan directamente del citoplasma de la célula eucariota, se inyectan al citoplasma de la célula eucariota. Y una vez dentro del citoplasma de la célula eucariota, generan alguna modulación de actividades en beneficio de la bacteria que los posee. ¿Ok? Entonces, esa es una categorización de las toxinas bacterianas más dirigida al lugar blanco donde van a actuar. Muy bien. Como les mencioné, pues vamos a dedicar bastante de la clase a discutir sobre las toxinas AB, que son de las más interesantes y de las más variadas que vamos a encontrar en la naturaleza. Entonces, dentro de las toxinas tipo AB, tenemos toxinas de una cadena, de una cadena simple, como la toxina diptérica, la exotoxina A, de celdomonas, o las neurotoxinas de los clostridios, puede ser clostridium botulino o clostridium teta. Cuando vemos la toxina diptérica, por ejemplo, vean que esta es, como les estaba mencionando, es una toxina de una sola cadena polipeptídica. Entonces, tenemos una sola proteína que está codificada en un solo gen, pero que está dividida en diferentes dominios. La división más grande, más evidente, es el dominio A y el dominio B. Vean que generalmente el dominio A va a ser el encargado de codificar por la actividad enzimática para modificar un sustrato intracelular de la célula blanco que va a ser afectada por esta toxina. ¿Ok? El dominio B, el dominio B va a ser el encargado de dos procesos muy importantes dentro de toda la estrategia de intoxicación. Vean que el dominio B tiene subdominios, un subdominio R. ¿Por qué R? Porque es el subdominio que se encarga de reconocer el receptor en la superficie de la célula que va a ser intoxicada. Y tiene un subdominio T, que es el subdominio de translocación. Y ese subdominio va a ser muy importante para insertarse en la membrana de la vesícula, de la vacuola que se acaba de formar y que contiene a la toxina. Ese dominio de translocación es fundamental para que la subunidad enzimática pueda pasar del interior de esa vacuola a el citoplasma. Y vean qué interesante ese dominio de translocación, precisamente por esta característica, está compuesto por una serie de alfagélices cargadas de aminoácidos hidrofóbicos, porque tienen que ensamblarse en la bicapa líquidica. Entonces, vean que todo el diseño de la toxina está en función de lograr, a través de todo este proceso de unirse a un receptor, de inducir la endocitosis mediada por el receptor y de traslocar al interior del citoplasma, toda la finalidad es que el subdominio A logre acceder al citoplasma y de esta manera pueda buscar su blanco ultracelular y modificarlo. Vean qué interesante, digamos, si ustedes ven estas dos toxinas, la toxina difterica y la exotoxina A de ceutomonas, vean que si usted hace un análisis tridimensional de cómo se ensambla, cómo se estructuran esas toxinas, tiene un ensamblaje tridimensional muy similar. Pero a pesar de eso, a pesar de que tienen esa estructura muy similar y aún más interesante, tienen un mecanismo de acción muy parecido, que ya vamos a ver cuál es el mecanismo de acción, vean que la secuencia primaria es diferente. No es que sean proteínas que son derivadas de una duplicación génica. Este es un ejemplo de lo que se conoce como evolución convergente. ¿Cómo podemos derivar, cómo podemos deducir de estas fotos, de estas caricaturas que tenemos acá, que la secuencia realmente no está parecida? Bueno, por un elemento muy sencillo. Vean que a pesar de que estas toxinas tridimensionalmente se parecen mucho, el extremo amino y el extremo carboxilo están ubicados en dominios diferentes de la toxina. Mientras el extremo amino de esta toxina está ubicado en la porción enzimática, en la porción A, el extremo amino en esta otra toxina está ubicado en el subdominio R del dominio B. Y eso ya nos hace adivinar que realmente no son genes que se derivaron por eventos de duplicación, sino que eran genes diferentes que adquirieron una función y una conformación estructural similar. Y esto también es un concepto importante porque nos habla de que las estrategias evolutivas también van tendiendo a esa convergencia desde el punto de vista biológico. Pero lo que más me interesa de este tipo de diapositiva es que entendamos los diferentes dominios que tienen las toxinas tipo A y para qué funcionan cada uno de los dominios. Muy bien, vean que a como tenemos toxinas tipo AB de una sola cadena polipeptídica, también vamos a tener toxinas tipo AB que tienen múltiples cadenas polipeptídicas y cada una de esas cadenas polipeptídicas codificadas en genes diferentes. Vean, por ejemplo, la toxina del cólera y la toxina pertussis. Nuevamente, un ejemplo muy interesante de evolución convergente porque no surgen de eventos de duplicación génica. Y vean que estas toxinas tienen un, cada una de estas toxinas tiene un dominio A que va a ser el encargado de la actividad enzimática, o sea, de ingresar al citoplasma, buscar un sustrato intrasular y modificarlo covalentemente, pero va a tener una serie de dominios que van a oligomerizar y van a formar en su conjunto el subdominio B. ¿Ok? Entonces, en realidad, aquí no es una sola cadena polipeptídica, sino diferentes cadenas polipeptídicas que van a formar los dominios diferentes. Y vean que en uno de ellos también vamos a tener este componente de traslocación que es muy importante. Aún más interesante, vean, por ejemplo, la toxina del ántrax. La toxina del ántrax va a tener también un oligómero que está formado por siete monómeros, ¿verdad? El monómero se llama o se conoce como el antígeno protector. Y este antígeno protector se produce dentro de la bacteria, se libera, se secreta, viaja solito ese monómero y una vez que interacciona con la membrana de la célula que va a ser afectada, vean que una región hidrofóbica de ese antígeno protector se desensambla y se inserta dentro de la membrana. Entonces, en este caso, tenemos dominios hidrofóbicos que sirven no para un proceso de traslocación, sino que nos están sirviendo para pegarse a una membrana. Y una vez que un monómero... Una vez que el monómero se pega a la membrana, entonces siete monómeros se van a asociar entre ellos y van a formar una subunidad B que es multipolimérica, que tiene muchos monómeros, ¿ok? Y es un hectámero. Y resulta que cada una de estas subunidades B puede hacer ingresar a dos subunidades A diferentes, ¿ok? Entonces, si tenemos, por un lado, toxinas de una sola proteína, de una sola cadena, una sola secuencia de aminoácidos que tienen una sola región citoplasmática, o tenemos toxinas poliméricas que igual solo van a hacer ingresar una actividad enzimática, pues la toxina del ántrax rompe un poco con esta lógica porque vamos a tener un dominio B polimérico que va a ser capaz de ingresar a la célula dos actividades enzimáticas diferentes que vamos a ver más adelante. Entonces, vean que tenemos diversidad de variación en la temática estructural de las toxinas tipo AB, pero desde el punto de vista funcional, la lógica sigue siendo la misma. Que el dominio B, sea de una cadena o de varias cadenas, sirve para hacer ingresar al dominio A. Creo que tengo una pregunta. Sí, la del ántrax, esta parte que se inserta en la membrana es el análogo a T, al subdominio T. No es el análogo al subdominio T. B funciona de una manera parecida, pero en este caso no sirve para el proceso de traslocación. Sirve para que el dominio B polimérico se ancle a la membrana. ¿Ok? Más adelante tiene que haber, una vez que ingresa, tiene que haber otro dominio de traslocación con una lógica físico-química similar, o sea, muy cargado de aminoácidos hidrofóbicos, pero ese sí le va a ayudar a la región enzimática a traslocarse. ¿Ok? Entonces, yo concuerdo con usted que desde el punto de vista de composición y de estructura secundaria por tener alfa-hélices y aminoácidos hidrofóbicos es parecido. Pero en este caso, el hecho de que se ensamble es para que se pegue a la membrana, no para que se dé la traslocación. No sé si queda claro. Sí. Entonces, estas tres toxinas, además de lo que estamos viendo acá, tienen otro pedacito, digamos, otros péptidos para traslocar. Exacto. Exactamente. Y es muy interesante porque, digamos, cuando ustedes ven, por ejemplo, toxinas poliméricas como la toxina del cólera y la toxina de pertusis, cada uno de los componentes se ensambla dentro de la bacteria, pero toda la toxina sale ensamblada fuera de la bacteria. Entonces, aunque es polimérica, ya la toxina va lista para actuar. En este caso, en el caso del ántrax, del bacillus anthracis, cada uno de los componentes se libera y se secreta por separado. De hecho, los monómeros van por separado y una vez que se ensamblan se forma el hectámero. Y una vez que se forma el hectámero vienen las actividades enzimáticas y se pegan a ese hectámero y son internalizadas. ¿Ok? Entonces, la lógica sigue siendo la misma, pero sigue en una secuencia un poco diferente. Profe, perdón, otra pregunta. Esa es como la toxina del ántrax se ensambla en la membrana del huésped. Ajá. O en la membrana del... que va a ser afectada. Exactamente. Eso no es un ensamblaje en la membrana de la célula prokaryota. Es ensamblaje en la membrana de la célula de eucariota que va a sufrir los efectos de la toxina. ¿Ok? Esos ya son los componentes que la bacteria produjo y liberó. ¿Ok? Muy bien. Ok. Entonces, vean que estructuralmente creo que ya queda claro lo que es el componente A y el componente B. Veamos rápidamente para entender la importancia y el impacto de los receptores y del dominio B, sobre todo el subdominio R que se une al receptor que se encuentra en la superficie de la célula de eucariota que va a ser afectada por la toxina. Entonces, vean que cada toxina producida por un microorganismo diferente va a tener o va a reconocer un receptor particular y específico que se encuentra en la superficie de la célula que va a ser afectada. ¿Ok? Entonces, vean, por ejemplo, esto está lindísimo para ponérselos en un pareo. Entonces, yo les pongo la toxina del cólera y tienen que aprenderse todo esto de memoria. ¿Qué les parece? ¿Suena? No, mentira. Lo que es importante que tiendan acá es que esto es diferente a esto y esto es diferente a esto y eso quiere decir que cada una de las toxinas tiene un receptor específico en la superficie de las células. ¿Y por qué es eso importante? Bueno, porque no todos los receptores se encuentran en todas las células y en todos los tejidos y eso quiere decir y eso nos tira a un concepto muy importante el cual es que los receptores van a determinar el tropismo de una toxina por un tejido en particular. Por ejemplo, la toxina del cólera producida por vibrio cólera se une a este receptor que es extremadamente complejo y no vamos a aprender el nombre pero lo interesante acá es que ese receptor se encuentra en células del intestino delgado y eso nos explica por qué tenemos una toxina y un patógeno que nos van a producir diálogo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el receptor determina el tropismo. Ya, por ejemplo, la toxina tetánica que es una neurotoxina tiene un receptor que, oh casualidad, se encuentra en células que son células nerviosas, en neuronas. Entonces, obviamente por eso las neuronas van a ser las células blanco de esa toxina en particular. La toxina A de clorhidum difícil y que es un entero patógeno utiliza un receptor que se encuentra en el intestino. Entonces, el mensaje acá es que los receptores que son escogidos y cuando hablo nuevamente que son escogidos estamos hablando de un proceso co-evolutivo de cientos de millones de años. Los receptores que una toxina escoge son los que determinan cuál grupo de células y cuál grupo de tejidos van a ser afectados por esa toxina. Si un tejido o una célula en particular no tiene receptores contra esa toxina, ese tejido y esa célula no va a ser afectada por la toxina porque no se da el primer paso que es esa interacción. ¿Queda claro? Muy bien. Una vez que se da la interacción con el receptor, les mencionaba que se genera el proceso de endocitosis mediada por receptor y entonces vamos a tener que tanto el receptor como la molécula que está siendo acarreada, en este caso la toxina, se va a encontrar en el interior de una vacuola, de una vesícula, un endosoma que recién se pone. Y como vimos en el curso de estructura y función de la célula, se forma ese endosoma y ese endosoma comienza por la ruta endocítica y puede llegar al Golgi y aún más puede seguir un transporte retrógrado e incluso llegar al retículo endoplasma. Entonces tenemos una ruta muy compleja de transporte intracelular que vieron ustedes en las clases que dimos el semestre pasado o hace un año, creo yo. Ok, entonces como recuerdan ustedes de esa ruta tan compleja que tiene diferentes pasos, resulta que las toxinas bacterianas escogen ciertos momentos particulares de esa ruta endocítica para traslocarse al citoplasma. Vean que siempre la meta va a ser traslocarse al citoplasma porque el sustrato del dominio A se va a encontrar en el citoplasma. Entonces, si esta toxina permanece en la ruta endocítica y nunca accede al citoplasma, nunca va a haber un efecto tóxico. Tiene que darse esa traslocación para que el efecto tóxico se genere. Y vean, por ejemplo, que hay toxinas que rápidamente se bajan de la ruta endocítica. Por ejemplo, ingresan al endosoma, los endosomas tempranos, censan la acidificación que rápidamente comienza a suceder en esos endosomas tempranos y esa acidificación desencadena el fenómeno de traslocación. Se exponen estas alfa hélices cargadas de un montón de aminoácidos hidrofóbicos, se insertan en la membrana y eso permite que la subunidad A quede libre en el citoplasma rápidamente a nivel de endosomas tempranos. Hay otras toxinas que siguen una ruta muchísimo más larga. Por ejemplo, la toxina de chiga producida por chiguela llega hasta el retículo endoplasmico y es en el retículo endoplasmico donde se da el proceso de traslocación. Entonces vean que también hay mucha especialidad no solo a nivel de los receptores que son reconocidos sino a nivel de la ruta endocítica que van a ser. A pesar de que el común denominador va a ser que en todos los casos tiene que haber un proceso de traslocación, la traslocación entonces se va a dar en momentos diferentes. y la traslocación pues es un evento bastante complejo incluso vean que hay proteínas que hay toxinas bacterianas que se traslocan directamente desde la membrana. Nunca llegan a ingresar en un compartimiento en la ruta endocítica a localizarse dentro de una vacuola sino que de una vez interacciona con la membrana y ahí nomás directamente se traslocan al citoflame. Entonces siempre la meta es traslocarse y lo pueden hacer en momentos diferentes ya sea desde la membrana a través de una vesícula endocítica o incluso como vimos en la diapositiva anterior a través de la membrana del retículo endocítico. Pero el mensaje acá es que la traslocación es un evento muy importante en este proceso. Entonces ya vimos la unión a los receptores. La unión a los receptores desencadena el proceso de endocitosis mediada por el receptor. Una vez que estamos en un compartimiento rodeado por membrana tenemos el evento de traslocación que puede ocurrir en diferentes niveles de la ruta endocida. Y una vez que el dominio A accede al citoplasma entonces entramos a la parte más interesante y más fascinante que son los mecanismos de acción. ¿Qué actividades tiene el dominio A que puede generarle daño a una pobre célula eucariota? Mecanismos de acción. Entonces el primer mecanismo de acción que se describió fue el mecanismo de acción de la toxina dipterica y la toxina dipterica es producida por un patógeno bacteriano que se llama corinebacterium dipteria que afortunadamente no es muy común porque contamos con una vacuna muy exitosa contra la dipteria que es precisamente la toxina dipterica detoxifica. ¿Qué significa esto? La toxina dipterica es una proteína que tiene una actividad simática que es una toxina B que hace todo lo que les estaba refiriendo y si usted toma esa toxina que es tóxica obviamente ¿verdad? Usted toma esa toxina y la pone en presencia de compuestos químicos como el formaldehído usted la inactiva porque le cambia genera una serie de enlaces covalentes la fija ya la molécula no puede actuar entonces usted la detoxifica pero es una proteína que mantiene sus características inmunológicas y ha sido una vacuna extremadamente exitosa que se administra dentro de una vacuna trivalente que es la D-P-T la D-P-T en este caso la D tiene que ver con la toxina dipterica la T tiene que ver con el toxoide tetánico que sigue una estrategia muy similar y la P como un componente vacunal contra bordetela pertusis entonces tenemos que entender que la D es el toxoide dipteria ¿Por qué fue tan exitosa esta vacuna? Bueno porque resulta que corinebacterium dipteria o la dipteria es una entidad típicamente toxigénica todos los signos y síntomas de la dipteria se deben a la toxina dipteria entonces vean que si usted genera anticuerpos contra esa toxina neutraliza la toxina y ya no se produce enfermedad ¿Ok? Por eso es tan exitosa ¿Cuál es el efecto o cuál es la acción enzimática de la porción A de la toxina dipteria? Bueno el recuento histórico de cómo se descubrió este primer mecanismo de acción es muy interesante ¿Por qué? ¿Qué fue lo primero que se aprendió? Bueno usted tomaba esto se trabaja mucho en modelos animales usted tomaba un modelo ratón agarraba la elcorinante era un dipteria y lo inoculaba a ratones y los ratones se enfermaban ¿verdad? Les daban una enfermedad que era el análogo a ratones de la dipteria entonces la bacteria produce enfermedad resulta entonces que se crece la bacteria en un caldo de cultivo se eliminan las bacterias una vez que la bacteria creció se eliminan las bacterias por un proceso secuencial de centrifugación y de filtración que ustedes saben que puede esterilizar y se genera un sobrenadante libre de bacterias y se toma ese sobrenadante que no tiene bacterias se le mete a ratones y los ratones se enferman de la misma manera que cuando se le metía la bacteria completa entonces la gente dice ah acá hay un elemento tóxico que está produciendo la bacteria lo está secretando y que por sí mismo produce enfermedades entonces se encuentra la primer toxina bacteriana esa toxina mediante combinaciones de diferentes técnicas cromatográficas se purifica y se entiende entonces que una sola proteína tiene un efecto tóxico y ahora dicen bueno cómo cómo esta toxina bacteriana es que afecta a un ratón o que afecta a un ser humano entonces lo que comenzaron a probar es un modelo más reduccionista o sea utilizar células en cultivo celular porque de otra manera es muy difícil poder llegar a una estrategia molecular como un mecanismo de acción entonces toman células en cultivo celular le echan la toxina y comienzan a analizar qué les pasa a esas células y resulta que algo muy evidente le sucedió a esas células esas células dejaron de sintetizar proteínas y entonces ya tuvieron una pista sobre el posible mecanismo de acción de la toxina dectérica ah entonces el mecanismo de acción tiene que ver con la síntesis de proteínas ok entonces si queremos entender cuál es el mecanismo de acción y a qué nivel podemos estudiar a qué nivel subcelular podemos estudiar esta toxina cómo podemos ser más reduccionistas y entonces obviamente se enfocaron en los ribosomas que es la maquinaria molecular de la célula que se encarga de producir las proteínas entonces tomaron ribosomas aislados purificados en el laboratorio y resulta que usted en un tubo de ensayo puede reconstituir el proceso de síntesis de proteínas en el tubo de ensayo usted mezcla ribosomas le agrega ARN mensajero le agrega ARN de transferencia y entonces todo se ensamble y usted comienza a tener producción de proteínas en un tubo de ensayo entonces una vez que usted tiene ese sistema caminando ¿qué fue lo que se ocurrió? ok perfecto entonces pongamos en un tubo de ensayo a caminar la maquinaria de los ribosomas le echamos la toxina y vemos a ver qué sucede pues eso fue lo que hicieron reconstituyeron todo le echaron la toxina y ¿qué creen ustedes que pasó? que se detuvo la síntesis de proteínas o no como ellos esperaban pues resulta que no se detuvo qué torta y ahora ¿qué es lo que está sucediendo? ah pero dijeron ok si esto es una enzima recordemos que las enzimas en muchos casos necesitan de cofactores entonces tal vez además de agregar todo esto tenemos que agregar algo adicional entonces agregaron los ribosomas junto con todos los ingredientes que les mencioné agregaron la toxina y agregaron un lisado de células que contuviera que tuviera todos los factores que se encuentran presentes en una célula entonces agarraron células las lisaron y lo pusieron junto con eso y ahí obviamente iba el cofactor y en ese momento sí pudieron detener la síntesis de proteínas entonces dijeron claro tenemos una actividad enzimática que afecta a los ribosomas y que detiene la síntesis de proteínas quedaba por supuesto la pregunta de cuál era el cofactor en ese momento se les acabó un poco la imaginación y lo que hicieron fue agarrar el catálogo de sigma y comenzar por orden alfabético a probar los diferentes cofactores que pudieran venir en ese catálogo y tuvieron una suerte intermedia porque el cofactor que les funcionó empieza con N entonces empezaron de la A a la N y cuando llegaron a la N encontraron que el NADH junto con la toxina purificada era capaz de detener el proceso de síntesis de proteínas y encontraron de esta manera el primer mecanismo de acción de una toxina bacteriana descrito ¿ok? ¿qué es lo que hacen estas toxinas? estas toxinas son ADP ribosil transferase ¿qué significa esto? bueno son toxinas que toman al NADH como cofactor y vean que el NADH tiene un anillo de nicotinamida y además tiene una porción que es ADP ribosa pues estas toxinas toman a esa molécula la cortan liberan el anillo de nicotinamida que no les interesa para nada toman la ADP ribosa y se la pegan covalentemente a una proteína eucaríaca y ese es el primer mecanismo de acción descrito proteínas o toxinas bacterianas que son ADP ribosil transferase la modificación covalente mediante ADP ribosa de una proteína en este caso una proteína que es importante para la síntesis de proteínas valga la redundancia vean aquí tenemos una representación del ribosoma vean el ribosoma que está en este proceso de generar la lectura del ARN mensajero para producir una cadena polipeptídica que sale por acá por este lado resulta que en este sitio que es el sitio aceptor de la ARN transferencia recuerden ustedes que la ARN transferencia tiene el anticodón que se va a unir al codón que viene en el ARN mensajero y por este lado viene acarreando el aminoácido que va a formar parte de la cadena polipeptídica entonces vamos a tener que este ARN de transferencia tiene que unirse al sitio aceptor del ribosoma y vean que en este sitio aceptor muy cerca se encuentra una proteína recuerden que el ribosoma es una maquinaria muy compleja formada por una gran cantidad de proteínas e incluso de ARN una de esas proteínas se llama el factor de elongación 2 resulta que la toxina distérica modifica covalentemente al factor de elongación 2 veanlo acá el factor de elongación 2 ADP ribosilado y entonces lo que genera es un impedimento estérico y este ARN de transferencia no va a poder ingresar al sitio A y entonces se va a interrumpir el proceso de síntesis de proteínas y de esa manera nuevamente se describió el primer mecanismo de acción enzimático de una toxina bacteriana tipo ARN muy bien una vez que se encuentra un mecanismo de acción en este caso toxinas que son ADP ribosil transferasa pues obviamente cada vez que aparecía una toxina bacteriana nueva lo primero que hacían era probar si en efecto era una ADP ribosil transferasa y resultó que sí que era un mecanismo de acción bastante conservado dentro de las bacterias y aparecieron muchas toxinas que utilizaban como sustratos intracelulares diferentes proteínas que eran ADP ribosil transferasa entonces vean que se describieron toxinas que modifican proteínas heterotriméricas toxinas bacterianas que mediante ADP ribosilación modifican proteínas G monoméricas y las que acabamos de ver que son toxinas bacterianas que mediante ADP ribosilación modifican factores de la ongación ok entonces ¿cuál es el mensaje acá? de que hay diferentes toxinas bacterianas que son ADP ribosil transferasas pero que modifican sustratos diferentes entonces las consecuencias finales en la célula van a depender del sustrato que es modificado veanlo acá por ejemplo esta toxina la toxina C3 de Clostridium Botulinum modifica proteínas G monoméricas que son importantes para el control del citoesqueleto entonces esta toxina en particular lo que induce es que el citoesqueleto se desensamble véanlo acá aquí tenemos una monocapa de células eucariotas o sea un grupo de células eucariotas las cuales han sido teñidas por el citoesqueleto de actina recuerdan el citoesqueleto que lo vimos en las clases de biología y estructura de la célula entonces si a una célula de esas en particular le microinyectamos la toxina C3 con una aguja muy pequeña se puede microinyectar vean que esa célula en particular casi no tiene citoesqueleto de actina polimerizado ¿por qué? porque la toxina C3 modifica mediante ADP-ribucilación proteínas gemonoméricas que son importantes para el ensamblaje del citoesqueleto de actina entonces ADP-ribucilación sobre otro tipo de sustrato unas impedían la síntesis de proteínas porque modifican proteínas de los ribosomas y otras inducen despolimerización del citoesqueleto porque ADP-ribucilan proteínas importantes para la polimerización del citoesqueleto ¿ok? y vean estas que son muy interesantes estas que modifican proteínas heterotriméricas toxinas muy importantes como la toxina del cólera y la toxina pertusis si nos vamos un par de años atrás al curso que ustedes llevaron de bioquímica y probablemente también en el curso de estructura y función de la célula vieron un poco de transducción de señal podemos recordar un poco cómo funcionaban las toxinas las proteínas G heterotriméricas que son fundamentales en procesos de transducción de la señal ¿en qué contexto funcionaban? recordemos un poco son proteínas que junto con otras proteínas de membrana permiten traslocar el reconocimiento de un receptor extracelular a una respuesta extracelular ¿de qué manera? tenemos un receptor localizado en la superficie de la membrana de la célula que va a ser afectada y este receptor reconoce un ligando entonces viene ligando uno el receptor y esto desencadena un cambio conformacional veanlo acá ese cambio conformacional hace que la toxina G heterotrimérica reconozca a este receptor se mueve lo reconoce y una vez que reconoce a este receptor entonces va a haber un intercambio de GDP por GTP mediante las estrategias de transducción de señal que ustedes recuerden y al estar cargada con GTP la toxina la proteína G heterotrimérica denme un momentico que tengo gente en la sala de espera vamos a ver hay gente que me está pidiendo entrar y no los encuentro para admitir todo bueno espero que ya todos estén adentro ok entonces les decía que en el momento que hay un intercambio de GDP por GTP la proteína heterotrimérica se activa se mueve por la membrana y se une a una adenilato ciclase y al unirse a la adenilato ciclase que es lo que hace la adenilato ciclase agarra ATP y lo convierte en AMP cíclico que ustedes recordarán que es un segundo mensajero entonces como resultado del reconocimiento de este ligando la célula responde incrementando los niveles de AMP cíclico ¿qué es lo que hacen las toxinas bacterianas? vean por ejemplo la toxina del cólera mediante ADP de oscilación modifica covalentemente a la proteína G heterotrimérica y le impide mediante esa modificación que esta proteína se inactive ella sola recuerden que estas proteínas son GTP entonces ellas hidrolizan el GTP lo convierten en GDP y ellas mismas se apagan ¿qué pasa si usted elimina esa capacidad? la proteína G permanece prendida la proteína G continúa interaccionando con la adenilatociclasa la adenilatociclasa continúa produciendo altos niveles de AMP cíclico suben los niveles de AMP cíclico y esos altos niveles de AMP cíclico son los que desencadenan una gran secreción de fluidos a nivel intestinal en el caso de la toxina de cólera o a nivel de tracto respiratorio en el caso de la toxina pericocis entonces nuevamente aquí el efecto depende del sustrato que es modificado en este caso como son proteínas G heterotriméricas que tienen que ver con procesos de traducción de señal la consecuencia es la elevación de los niveles de AMP cíclico ¿ok? muy bien vamos a compartir de nuevo vamos a seguir y quedamos acá muy bien vi algunas hay preguntas vi algo en el chat vamos a ver si hay preguntas muy bien entonces luego aparece otro grupo de toxinas que son las neurotoxinas de los clostridios toxinas clostridiales particularmente de clostridium botulinum y clostridium teta estas son neurotoxinas como les acabo de mencionar y pues obviamente cuando aparecieron estas toxinas lo primero que se les ocurrió fue probar si eran ADP y 2x y resulta que no eran ADP y 2x y 2x entonces tuvieron que ponerse a pensar y a meditar que otro tipo de mecanismo de acción podía existir y entonces ¿cómo les llegaron a este mecanismo de acción? bueno lo primero que hicieron fue que agarraron todas las neurotoxinas que existían agarraron toda la secuencia las compararon y mediante estrategias bioinformáticas empezaron a ver a qué se parecían ¿verdad? y encontraron que tenían un motivo que se parece a un grupo de proteínas que son metaloproteas ya que les suena a ustedes una metaloproteasa bueno una metaloproteasa es una proteína que corta otra proteína y que depende de un metal para funcionar ¿ok? entonces dijeron ah probablemente estas neurotoxinas son proteasas o sea son proteínas que cortan otras proteínas y en efecto eso es lo que hacen si tenemos una toxina que es una neurotoxina ¿dónde vamos a encontrar el sustrato? bueno lo que pensaron en ese momento probablemente está en las neuronas y generaron unos cuerpos derivados de las neuronas que se conocen como sinaptosomas ¿ok? entonces tomaron los sinaptosomas que tienen una diversidad de proteínas los incubaron con estas neurotoxinas y vieron que una proteína de esas en particular desaparecía y aparecían productos de degradación de esa proteína y así comprobaron que en efecto las neurotoxinas de clorxión botulino y clorxión tétano son proteasas que toman sustratos localizados en las neuronas los cortan y los degradan y mediante ese efecto proteolítico generan su mecanismo de acción ¿qué son esos sustratos? ay como se me está pegando esto vamos a dejar de compartir y compartimos de nuevo vamos a ver ahora sí ¿qué son esos sustratos que son proteolizados por las neurotoxinas de los clorxión? bueno si recordamos el proceso de transmisión de impulsos neuronales vean que es una combinación de impulsos eléctricos que van pasando por la membrana de la neurona que luego se convierten en impulsos químicos a través de la la liberación de neurotransmisores entonces recuerden que el impulso eléctrico camina a través de toda la membrana por procesos de despolarización de membrana mediados por canales de sodio que son dependientes de voltaje entonces ahí viene el impulso eléctrico cuando esa despolarización llega a la terminal presináptica resulta que en la terminal presináptica en esta neurona tenemos una serie de vesículas que tienen neurotransmisores en su interior cuando esta terminal se despolariza porque el componente eléctrico llegó acá la señal eléctrica llegó acá se abren canales voltaje dependientes pero ahora canales de calcio y esos canales de calcio permiten que el calcio ingrese y al ingresar el calcio estas vesículas que contienen neurotransmisores rápidamente viajan se fusionan con la terminal presináptica y liberan los neurotransmisores y entonces el impulso eléctrico se convierte en un impulso químico la señal química el neurotransmisor pasa por la sinapsis encuentra receptores en la terminal posináptica y comienza un nuevo proceso de despolarización y entonces la nueva neurona que recibió la señal comienza a despolarizarse y a transmitir el impulso eléctrico véanlo acá de cerca aquí está la vesícula que contiene el neurotransmisor que se fusiona con la membrana y libera al neurotransmisor bueno resulta que en este movimiento y en esta fusión de la vesícula que contiene al neurotransmisor con la terminal presináptica para que se dé la liberación del neurotransmisor vean que hay un grupo de proteínas que interaccionan no es que la membrana se fusiona con la membrana y nuevamente estas son proteínas que vimos en el curso de estructura y función de las células esas proteínas que se llaman SNER no sé si lo recuerdan se fusionan unas del lado de la vesícula y otras del lado de la membrana plasmática y permiten la fusión y la liberación de neurotransmisores bueno resulta que estos SNER son los sustratos que son proteolizados por las neurotoxinas de los clostridios entonces ustedes se pueden imaginar que si estas proteínas son cortadas este proceso de fusión no se puede llevar a cabo no puede haber liberación de neurotransmisores y por lo tanto vamos a tener toxinas que tienen un efecto tóxico a nivel neuronal interrumpen la transmisión eléctrica entre diferentes neuronas ok un nuevo mecanismo de acción sin embargo aquí tenemos un componente importante a pesar de que las toxinas de clostridium botulinum y la toxina de clostridium tetanin ambas son neurotoxinas estos dos grupos de toxinas van a producir parálisis que tienen una fisiopatología diferente por un lado las toxinas de clostridium botulinum producen una parálisis fláxida y que es una parálisis fláxida una parálisis en las cuales el paciente que sufre la intoxicación todo su sistema muscular esclético no puede responder a los movimientos entonces el paciente queda con una parálisis fláxida esa también es la razón por la cual las toxinas de clostridium botulinum han sido muy utilizadas en procedimientos estéticos porque se inyectan en los sitios donde tenemos arrugas para relajarnos en los músculos y que se nos quiten las arrugas pero después también quedamos babiando porque no controlamos bien los impulsos de los músculos voluntarios por otro lado el tétano produce también una parálisis porque es una neurotoxina pero es una parálisis espástica y en este caso el paciente en lugar de estar relajado está totalmente contraído está en un espasmo sistémico ok y vean este paciente que tenemos acá en el cual tiene la característica risa tetánica ¿verdad? este rictus en el cual refleja la contracción completa de todos los músculos del organismo ¿por qué tenemos dos fisiopatologías diferentes? bueno en el caso de la toxina tetánica cuando tenemos esta parálisis espástica se produce esa presentación fisiopatológica ¿por qué? porque la toxina tetánica actúa a nivel de neuronas inhibitorias ¿de qué manera? vean que la toxina tetánica la vamos a adquirir a través por ejemplo de una abrasión en la piel por ejemplo ustedes van caminando en un potrero que tienen por ejemplo heces de caballos ambientes donde proliferan mucho los anaerobios como puede ser ese tipo de heces o el mismo suelo y ustedes se meten un clavo todo el umbrado se les mete el clavo en el pie ahí probablemente está contaminado con esporas de clorfinum tetánica la bacteria germina la bacteria pasa su forma vegetativa produce la toxina y la toxina se se comienza a liberar en la extremidad donde se inoculó la bacteria pero ahí no va a producir ningún efecto resulta que ahí se libera la toxina la toxina ingresa a toxinas inhibitorias perdón a toxinas perdón la toxina ingresa a neuronas periféricas ubicadas en las extremidades y a través de esas neuronas comienza un viaje que se conoce como viaje retrógrado axonal entonces empieza por las neuronas de las extremidades y se va para atrás para atrás para atrás pasa la siguiente neurona se va para atrás para atrás pasa la siguiente neurona hasta que llega a unas neuronas que son neuronas inhibitorias que se encuentran en el sistema nervioso central autónomo y cómo funcionan esas neuronas inhibitorias bueno son neuronas que realmente nosotros no controlamos a voluntad pero si nos ayudan a que nuestros movimientos voluntarios se ejecuten de una manera coordinada por ejemplo cuando vamos a hacer una flexión a nivel de bíceps la neurona inhibitoria sin que nosotros le digamos nada la neurona inhibitoria le dice al tríceps que se relaje para qué para que el bíceps pueda hacer su función resulta que si usted inhibe a la inhibición entonces cuando usted va a hacer esta flexión el otro músculo se encuentra al mismo tiempo y usted lo que tiene es un espacio y si eso ocurre a nivel sistémico en todas las neuronas y todos los músculos que usted controla entonces usted va a tener un espasmo sistémico y tiene una fisiopatología que le produce una parálisis espástica ¿entienden? la toxina botulínica por otro lado lo que hace es actuar a nivel de la placa neuromotora o sea cuando una neurona le va a mandar la señal al músculo para que se contraiga en esa terminal en esa placa motora la neurona del sistema voluntario que nosotros controlamos cuando viene la señal le dice a la neurona que libere neurotransmisores para que el músculo se contraiga en ese momento si la neurotoxina actúa a ese nivel ese proceso no se da y entonces no podemos flexionar los músculos que queremos flexionar y en ese caso tenemos más bien una parálisis fláxida por eso vamos a tener dos presentaciones fisiopatológicas diferentes porque el grupo de neuronas que van a ser afectados son diferentes ¿ok? muy bien una pregunta claro decime ¿qué es lo que le da la especificidad a las toxinas por cierto tipo de neuronas digamos o sea ¿qué es lo que hace que? claro excelente pregunta y eso nos refiere nuevamente a el dominio B ¿verdad? recordemos que el dominio A es el dominio enzimático que se encarga de proteorizar a los SNER que son importantes para la liberación de neurotransmisores pero resulta que el dominio B de una u otra toxina es la que la dirige a uno u otro grupo de neuronas el dominio B y el dominio traslocación por ejemplo en el caso de la toxina tetánica el dominio B le permite que ingrese a neuronas periféricas pero no le permite que se trasloque las neuronas periféricas ¿eh? ve que una vez que ingresa la neurona periférica queda dentro del compartimiento y nunca se trasloca por eso no la afecta hace todo el viaje retrógrado vacunal pasa la siguiente neurona pasa la siguiente neurona y es únicamente la neurona inhibitoria que el dominio B permite la traslocación entonces la especificidad está a nivel de la neurona en la que ingresa y en la neurona que se trasloca en el caso de la toxina de clostridium botulinum es una toxina o es una intoxicación básicamente alimentaria uno ingiere a la bacteria la bacteria produce la toxina la toxina a través de la mucosa gástrica atraviesa y llega al torrente sanguíneo y va y busca células neuronas que tengan receptores para esa toxina y resulta que las neuronas que tienen receptores para esa toxina son las neuronas que se encuentran en la placa neuromotora y por eso esas son las neuronas afectadas entonces la pregunta que nos acaba de hacer Nicolás ilustra muy bien el concepto de especificidad provisto por el dominio no sé si queda claro Nicolás si perfecto muchas gracias gracias a vos muy bien les había mencionado ya me queda un poco tiempo de la clase entonces voy a acelerar un poco en todo caso la clase queda grabada y la clase del año pasado también ahí está toda la materia para que la puedan repasar todas las veces que quieran si quieren someterse a esta tortura nuevamente veamos el caso de las toxinas de bacillus anthracis que les mencioné anteriormente que el dominio B es un polímero de ciertas unidades del antígeno protector y les mencioné que hay dos actividades enzimáticas diferentes que pueden ser internalizadas resulta que la toxina anthracis puede internalizar una proteína que se conoce como factor letal y el factor letal no es ni más ni menos que una proteasa o sea nuevamente una proteína que corta otras proteínas y en este caso corta proteínas que son mapquinazas y las mapquinazas si recuerdan son importantes para los procesos de transducción de señal entonces al cortar las mapquinazas damos al traste con ciertos procesos de transducción de señal y eso obviamente es tóxico para la célula y adicionalmente al factor letal vean que también el bacillus anthracis produce otra actividad enzimática diferente que se conoce como factor de edema y el factor de edema no es ni más ni menos que una adenilatociclasa ya vimos como la toxina del cólera y la toxina pertusis a través de la elevación de los niveles de AMP cíclico van a generar secreción de fluidos bueno resulta que el bacillus anthracis no se quiso complicar mucho y él directamente generó una adenilatociclasa y la adenilatociclasa aumenta los niveles de AMP cíclico y eso genera un edema o liberación de fluidos entonces el mensaje acá una toxina dos mecanismos de acción diferente que pueden ingresar por el mismo subdominio ok otro mecanismo de acción las toxinas A y B de clostridium difícil son toxinas que también tienen un mecanismo de acción enzimático en este caso lo que hacen es que toman una molécula que se llama UDP glucosa agarran la UDP glucosa que es esta molécula muy compleja toman la porción de la glucosa la cortan y esa porción de la glucosa se la pegan covalentemente a proteínas G monoméricas de la familia que son proteínas que controlan el citoesqueleto de activo entonces vean lo que le pasa a una pobre celulita que está feliz creciendo en cultivo celular si usted le agrega la toxina B en una cuestión extremadamente rápida esto es espeluznante en solo 15-20 minutos todo el citoesqueleto colapsa ¿por qué? porque la toxina a través de este mecanismo de acción modifica proteínas que son importantes para la polimerización del citoesqueleto de activo otro mecanismo de acción de toxinas tipo A hay otras que más bien activan a la gente que hace monoméricas y en lugar de inducir despolimerización del citoesqueleto de actina producen una gran polimerización del citoesqueleto de actina toxinas como el factor de necrosis citotóxico de escherica coli o de bordetela bronquicéptica ¿ok? no vamos a entrar en mucho detalle molecular porque ya tal vez es hilar muy fino para los propósitos de esta clase es más importante entonces que en lo que en dos minuticos que nos quedan veamos otro tipo de toxinas que actúan a otros niveles unas que ya habíamos mencionado al principio de las clases de la clase toxinas que utilizan la membrana de la célula como el sitio blanco de la célula que es afectada vamos a tener que hay toxinas exotoxinas bacterianas que desestabilizan la membrana eucariota unas mediante la formación de poros y esto es en términos genéricos que se pueden conocer como hemolicinas y se conocen hemolicinas no porque afecten exclusivamente células sanguíneas sino porque su mecanismo de acción ha sido muy estudiado con la utilización de eritrocitos ¿por qué? porque es un mecanismo muy sencillo usted toma eritrocitos le agrega la toxina y se libera hemoglobina que usted la puede medir espectrofotométricamente entonces por eso van a ver el nombre genérico de hemolicinas aunque no afectan exclusivamente los eritrocitos ¿qué hacen estas toxinas? son toxinas que son producidas por la bacteria se liberan se secretan encuentran la bicapa lipídica se ensamblan y forman algo análogo al complejo de ataque del complemento que recuerdan ustedes en inmunología lo que se encarga de hacer es de hacer poros en la membrana y obviamente ustedes pueden intuir que si formamos un poro en la membrana perdemos la capacidad regulatoria o homeostática de la bicapa lipídica y entonces la célula se rompe otro tipo de toxinas que también rompen las bicapas lipídicas lo hacen no a través de la generación de poros sino a través de una actividad enzimática por ejemplo tenemos fosfolipasas y que hace una fosfolipasa pues lo que hace es que corta la cabeza polar de los fosfolipios y ustedes se pueden imaginar que si rompemos o liberamos la cabeza polar de los fosfolipios pueden ustedes ver que se libera esta cabeza y entonces se desestabiliza la membrana y la membrana se rompe y la célula obviamente va a morir entonces dos estrategias diferentes para afectar la membrana plasmática y el último mecanismo que les quería comentar es el mecanismo de acción utilizado por los superantígenos bacterianos y compartido también por las endotoxinas vean que en este caso tenemos endotoxinas que era todo un grupo de toxinas que son aquellas estructurales y los superantígenos que son exotoxinas ambas convergen en una convergen fisiopatológicamente en la parte baja de la cascada de afectación que produce pero comienzan desde rutas diferentes las endotoxinas moléculas estructurales como mencioné al principio de la clase como el lipopolisacario peptidoblicano flagelina ácidos nucleicos bacterianos van a ser reconocidos por receptores de PAMPs algunos de esos receptores que ustedes conocen como los TLR resulta que cuando una bacteria se lisa y se liberan grandes cantidades de estas moléculas los TLR reconocen a estos PAMPs se activan que desencadenan una cascada de transducción de la señal que culmina en una gran producción y liberación de citoquinas proimplamatorias entonces cuando tenemos pocas bacterias este proceso es muy importante para montar una respuesta inmunológica que combata las bacterias pero cuando este proceso ocurre con cientos de miles de millones de bacterias por ejemplo en una sepsis ustedes se pueden imaginar que la cantidad de moléculas liberadas es muy grande y por lo tanto la liberación de citoquinas liberadas es muy grande bueno resulta que esta gran liberación de citoquinas proinflamatorias generan daño al endotelio vascular ¿qué es el endotelio vascular? el grupo de células de los capilares sanguíneos si esas células se dañan ustedes pueden entender que hay extravasación o sea la sangre se sale a los tejidos entonces el paciente comienza con un edema y si hay extravasación o sea la sangre no está circulando adecuadamente y se sale ustedes pueden entender que la presión sanguínea cae entonces si la sangre está saliendo y la presión cae eso quiere decir que la sangre no está llegando a todas las células que tienen que llegar no llega al cerebro no nos llega a los riñones no nos llega al vaso no nos llega a ningún órgano y si la sangre no llega a los órganos que tienen que llegar entonces las células de todos esos órganos no reciben oxígeno y no reciben nutrientes entonces un paciente en estas condiciones sufre lo que se llama fallo orgánico múltiple derivado de la caída de la irrigación originado por un exceso de citoquinas proinflamatorias circulantes esto en el caso de las endotoxinas los superantígenos van a producir una fisiopatología muy similar desencadenada por un exceso de citoquinas proinflamatorias pero en este caso no desencadenado por la unión de componentes estructurales a TLR sino por el efecto de los superantígenos que lo que hacen es que fuerzan la interacción de los linfocitos T con las células presentadoras de antígeno haciendo un bypass de este reconocimiento específico y forzando la interacción de el receptor del linfocito T con uy se me fue esto con el complejo mayor de histocompatibilidad ok recuerden ustedes que cuando se baja la activación de un linfocito T el receptor del linfocito T reconoce al péptido en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad presentado por la célula presentadora de antígenos lo que hace el superantígeno es que no le importa que no haya este reconocimiento agarra por un lado externo al receptor T por el otro lado la MHC y fuerza que interacción y ese forzamiento de la interacción genera una liberación masiva de citoquinas proinflamatorias que genera este mismo fenómeno entonces un paciente que tiene una sepsis puede tener un panorama fisiológico fisiopatológico muy similar a un paciente que tiene una intoxicación por superantígeno ok con esto bueno me pasé como ocho minutos quiero dejarlo así para que no la clase no sea tan extendida ya han tenido suficiente ustedes creo más o menos con esto cubrimos la mayor parte de los temas que quería tratar esta clase ahora les paso el link para que lo vean en YouTube si lo tienen a bien y de la misma manera les paso la presentación para que la puedan repasar no sé si en este momento alguien tiene alguna pregunta de algo que no haya quedado claro profe yo tengo una pregunta claro en la clase anterior vimos que una E.coli podía inyectar en una célula huésped un receptor para la que ella misma tiene un ligando y eso luego provoca que se forme el citoesqueleto y forma como un pedestal claro y luego ahorita vimos que una toxina de una E.coli puede generar polimerización del citoesqueleto eso es por el mismo mecanismo digamos no no es interesante porque esto es parte de esa evolución convergente de la que estamos hablando como vemos que recurrentemente diferentes patógenos bacterianos escogen los mismos blancos intracelulares polimerización de actina transducción de señal niveles de ameque cíclico por alguna razón han resultado muy exitosos pero el proceso de polimerización de actina que utilizan las Escherichia coli enteropatógenas desde el punto de vista molecular es diferente al proceso de polimerización de actina que induce el factor de necrosis citotóxico de la toxina de Escherichia coli mañana yo les voy a hablar un poco más de la Escherichia coli enteropatogénica y cómo es que induce esa polimerización de actina a esos pedestales que ya vieron con Carlos hoy y eso básicamente es a través de procesos de cascadas de fosforilación en el caso del factor de necrosis citotóxico es lo que hace es que en lugar de inactivar proteínas genmonoméricas como hacen las toxinas de clostridium difícil entonces las toxinas de clostridium difícil inactivan las proteínas genmonoméricas y entonces el citoesqueleto colapsa el factor de necrosis citotóxico lo que hace es que las activa a ese mismo tipo de proteínas pues esas proteínas están hiperactivadas y se induce una hiperpolimerización del citoesqueleto de aquí ok entonces molecularmente es diferente aunque el blanco pareciera ser similar ok gracias con gusto alguna otra pregunta yo tenía una pregunta cuando vimos los mecanismos de acción de la toxina del antrax se pueden o sea pueden suceder ambos al mismo tiempo o digamos eso como de hecho suceden ambos al mismo tiempo entonces la bacteria crece produce los tres componentes el antígeno protector el factor de edema y el factor metal los tres se liberan el factor protector va por su cuenta se pega la membrana y se ensambla con otros seis más y forma el heptámero de una vez que se forma el heptámero vean que un heptámero puede meter dos moléculas de LF y una de factor de edema al mismo tiempo ok entonces la misma funciona para meter dos actividades enzimáticas diferentes ok y entonces la pobre célula está siendo atacada con dos mecanismos de acción diferentes entonces la célula se le sube los niveles de ame precíclico y además le da traste con sus mecanismos de transducción de señal que son importantes para eventos de proliferación por ejemplo ok entonces claro usted está agarrando como agarrar a un carajo y balearlo y apuñalearlo le está dando por todo lado ok gracias gracias a vos por la pregunta alguna otra pregunta bueno me imagino que ya a estas alturas después de tantas horas de clase están exhaustos les agradezco mucho la atención como les digo les voy a mandar el material y cualquier cosa cualquier pregunta adicional estamos a la orden a través de cualquiera de las rutas de comunicación que tenemos disponible ya sea el correo electrónico o el grupo de whatsapp lo que ustedes tengan ahí les agradezco mucho la atención y mañana los torturamos otro ratico como una clase de vida intracelular que la pasen muy bien hasta luego gracias hasta luego profe gracias 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 gracias